Tras el anuncio de la Sociedad de Mejoras Públicas de la venta de una parte del lago, varios habitantes del municipio presentaron su descontento ante esta situación. Nuestro compañero John Dairo García estuvo en entrevista con el presidente de esta entidad, José Mario Botero, hablando sobre este tema. Precisamente a raíz de una controversia de muchos comentarios en redes sociales, hemos invitado al señor José Mario Botero, quien actualmente es presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas del municipio de Sonzón, a quien le damos las gracias por aceptar estar en Sonzón TV Noticias. Como no está en el municipio de Sonzón, lo hacemos a través de los medios virtuales que nos brindan esta posibilidad. Don José Mario, bienvenido a Sonzón TV Noticias, gracias por aceptar la invitación y resolver muchas inquietudes que tienen algunos habitantes del municipio. Un saludo muy especial a todos los televidentes y un agradecimiento al canal que nos dé la oportunidad de dirigirnos a los sonzoneños para explicar la situación que se ha venido presentando con el tema del lago. Efectivamente, la Sociedad de Mejoras Públicas está vendiendo el Jardín Ecnobotánico del lago si no su totalidad, alguna fracción a privados. ¿Esto es cierto o esto no es cierto? Comencemos por ahí. Bueno, tenemos que empezar diciendo que el lago es un patrimonio de Sonzón, que fue una de las obras primeras de la Sociedad de Mejoras Públicas, que es un pulmón, que es un sitio para el encuentro, la recreación y la conversación de los sonzoneños. La situación actual de la Sociedad de Mejoras Públicas es una situación difícil desde lo económico y financiero y nos hemos visto en la necesidad de buscar alternativas para superar esta situación. Actualmente el lago tiene dos inmuebles que están individualizados, que tienen matrícula inmobiliaria independiente y cuyos usos y vocación comercial son muy distintos. El lote donde está propiamente el espejo de agua, que es el lago del lote número uno, son 18 mil metros cuadrados que se van a conservar exactamente para su naturaleza, como sitio fundamental para pulmón de Sonzón. Y hay otro predio que yo quisiera que los amables televidentes se ubicaran por la carrera 16, que es el acceso al hospital. Es una franja más o menos de unos 20 metros por todo lo que comprende la carrera 16. Ese es un predio que tiene una vocación económica distinta. Ese en muy poco tiempo va a ser el centro de Sonzón. Y ahí ese predio está llamado a tener unos usos de suelo diferentes. Nosotros lo primero que hicimos fue ir a la administración municipal. El consejo de la ciudad nos recibió de una manera muy atenta y muy cordial. Estuvimos una tarde explicando todo el tema al consejo. Y el señor alcalde también nos recibió y tuvimos con él una conversación amplia y definida sobre el lago. El municipio en este momento entra en una situación de endeudamiento diferente, compleja, porque tiene otras prioridades. Y entonces el lago, que estoy seguro que va a pertenecer al municipio muy ligero, en este momento no lo pueden adquirir. Nosotros en asamblea y en junta de socios hemos propuesto la venta del predio del lote número 2 y lo estamos ofreciendo. Creemos que en este momento tiene una limitación para el uso del suelo, pero creemos que conversando y entendiendo la vocación económica de ese predio, ahí caben cosas importantes como las siguientes. Puede venir una EPS a hacer un desarrollo urbanístico ahí, en salud. Se puede ampliar el hospital. Ahí, en ese predio, económicamente y arquitectónica y comercialmente, se tiene que hacer otra cosa. Yo quiero llamarle a los sonsoneños, pues a que tengamos un poquito más de mente abierta, porque ese predio inclusive está desconfigurado, está completamente individualizado del resto del lago y tiene, repito, una connotación económica distinta. Entonces, si el municipio no lo puede comprar, lo estamos ofreciendo para que un particular lo pueda adquirir. Ese predio, el resto del lago no se va a vender. ¿Cuál sería la destinación de esos recursos de llegarse a vender esta franca del cartín etnobotánico el lago? No, la idea es ponernos al día con todas las obligaciones financieras, con todos los compromisos laborales y con todos los compromisos pensionales que tiene la sociedad. Ese dinero será colocado en una fiducia para que oportunamente le paguen a las cuatro personas que están pensionadas por la sociedad de mejoras públicas, para que el primero de cada mes les llegue su mesada pensional como debe ser. Igualmente, si queda algún tipo de recursos, pues serán invertidos en su totalidad para hacer una intervención importante en el hotel, que es nuestra insignia y que queremos ponerlo mucho más moderno, más funcional, más actual con las necesidades del turismo de Sonzón. O sea, esos recursos van a ser manejados de una manera transparente y clara para todo el mundo. Lo que queremos es poner la sociedad a paz y salvo con todos sus compromisos anteriores que vienen de años atrás, de decisiones tomadas en el pasado, como fue que la sociedad se fue despojando de sus activos en forma gratuita, como fue regalando sus activos hasta que nos encontríamos financieros. Don José Mario, entonces, podríamos decir de cierta manera, usted ya conoce más el estado financiero de la sociedad de mejoras públicas, que actualmente no está en buenas condiciones económicas. Es decir, que este recurso es necesario para brindarle un alivio a la sociedad de mejoras públicas en cuanto a temas de compromisos económicos, como lo menciona usted con algunos empleados. Este dinero es estrictamente necesario para que de pronto la sociedad no vaya a situaciones ya judiciales, el tema de remates. John Dayro, yo quiero contarle a todos los onzoneños que la única fuente de ingresos que tiene la sociedad de mejoras públicas es el Hotel Tami y que venimos de una situación generalizada en el mundo, de una pandemia que nos obligó a cerrar el hotel por nueve meses. O sea que nosotros en el último año perdimos, estuvimos cerrados, sin ingresos, sin ningún recurso. Lo que nos afectó sustancialmente nuestra estabilidad económico-financiera. Por eso yo quiero entrar a solucionar las dificultades que tenemos frente al sistema financiero para que la sociedad esté tranquila. Yo no puedo sentarme como administrador de la sociedad a esperar que nuestro patrimonio ya sea materia de un proceso judicial que nos llenen de embargos, que nos llenen de remates de nuestros bienes. Lo que nosotros queremos es solucionar a tiempo con todos nuestros acreedores y sobre todo con nuestros empleados y pensionados tenemos que cumplir cabalmente con ese compromiso. Entonces no lo hacemos porque nos provocó, porque nos amanecimos un día con la idea de vender el lago. No, en este momento lo veremos porque es necesario fortalecer económicamente la sociedad para que pueda seguir cumpliéndole a Sonzón con toda su tarea cívica y social.